El transporte público en Santa Cruz se alista para salir a las calles a partir del lunes. Nos trasladamos en vivo hasta nuestra unidad móvil. José Salazar nos tiene información. Adelante. Buenas noches, Daniel. Así es, como lo anunciaba desde este día lunes, el transporte público estará volviendo a las calles. Y es por eso que se tiene que hacer respetar unas normas de seguridad que fueron implementadas junto con la alcaldía. Y por ende ya los motorizados van teniendo algunos cambios también. También recordemos que el 60% de los motorizados pueden ser utilizados por pasajeros. Y en esta zona del Plan 3000 ya comienzan los trabajos a colocar lo que es la bioseguridad, lo que es la mampara. Y bueno, vamos a observar los trabajos a esta hora de la noche. Continúan trabajando porque recordemos que ya el día lunes se tiene que hacer. Aquí podemos observar, están colocando lo que es la mampara, donde tiene que ser la protección de vida para el pasajero. También un orificio para que puedan dejar ahí las moneditas para cuando estén ingresando. Pero vamos a hablar con el chofer de este motorizado. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, haciendo las implementaciones para poder operar desde el día lunes, luego de tantos días sin estar trabajando en las calles. Sí, ya estamos poniendo toda la bioseguridad para los micros, para poder trabajar desde el día lunes, ¿no? Que estamos poniendo forros los asientos, si usted lo ve, todo como ha pedido la alcaldía. Ahora, ¿cuánto es la inversión que está haciendo, maestro, para poder volver a operar? No le podría, si eso sería el dueño, que yo soy chofer, no más el dueño es que está haciendo la inversión, pero es artítono. Bueno, se va a trabajar también lo que es el respetar el 60%, ¿no es cierto? Algunos espacios van a estar habilitados, otros no. Lo van a marcar los asientos, que no se puede sentar el pasadero. Bueno, muy bien, estas son parte de las medidas que están tomando el transporte público. Los trabajos continúan y seguramente este fin de semana continuarán. Hemos consultado con las diferentes tapicerías de la zona del Plan 3000, que aproximadamente entre 6 a 8 micros han estado pasando por este lugar para hacer los trabajos. Como estos dos micros que estamos mostrando, seguramente muchos se encuentran en esta situación, adecuándose a la nueva normalidad que va a ampliar el departamento de Santa Cruz.